El mandatario fue enfático en garantizar seguridad y sostiene que el gobierno está enfocado además en la reforma policial. Más temprano, el jefe de estado encabezó la inauguración de las nuevas torres E y F de la Unión Médica del Norte. Atendiendo a su interés por la creación de nuevos empleos, me complace comunicar que esta ampliación significa 466 nuevos empleos directos y 850 empleos indirectos. Esto sumado a los 1525 empleos directos que ya tenemos. El presidente Abinader pernotará en la ciudad de Santiago todo el fin de semana. Ante los hechos delictivos que han sembrado el pánico colectivo en Santiago, el patrullaje mixto encontró apoyo de los ciudadanos. Una persona mayor de edad que se haga con su carterita y venga un ladrón y se la quita o la mate, eso hay que fusilarlo. Y por más policía que tiren, igual ya, yo creo que esa no es la clave. Puede sofocar un poquito el tema, pero va a seguir la delincuencia. ¿Por qué? Porque de dónde se está fijando la delincuencia menor para poder actuar. Es de la delincuencia mayor. La preocupación es latente entre los santiagueros que no caminan en paz. Pero la inseguridad no está arropando. Solamente allí en Santiago hubieron más de 40 tracos. No sé cuál inseguridad, cuál seguridad tenemos. No la veo. La policía puede hacer un trabajo preventivo cuando pasan, pero detrás pueden dejar el problema. Hay que trabajar con el Ministerio Público, que la policía le lleva a los detenidos y el Ministerio Público los libera. Por ejemplo, la calle del Sol, me estoy dando cuenta de que está militarizada. Llamar a la gente a que ame al prójimo, para que no le haga daño. Eso es lo mejor. El Ministerio Público señaló tener elementos de pruebas suficientes contra los agentes. Richard Baez, de acuerdo a la familia, fue masacrado a golpes por los policías. Para que la gente empiece a tener confianza a la policía, no al confianza. Ellos todo el tiempo han venido con engaño. Y la ley de Dios no se equivoca y sabemos que eres culpable, que ellos son culpables. No hay más nada que decir porque todo está a la vista. El capitán Manolo Aquino era el encargado de investigaciones criminales de la policía en Cienfuegos. El primer teniente, Manuel de Jesús de la Cruz, y el segundo teniente, Vladimir Joel Jerez Suárez, formaban la patrulla. Que se busquen los culpables. No que cojan estos tres, que no son de nada, sino que los busquen. Porque los videos están ahí, que ellos los entregan sano y salvo. Y después de los 12 días, que le dan ataque a Pilesia, quieren culpar a esta gente. No, que busquen los culpables si les dieron golpe, que ahí están los videos y que aquí los trajeron sano y salvo. 27 años trabajando en la policía y tiene una hoja laboral intachable. Por eso hoy usted ve este pueblo tirado a la calle, porque entiende que es un policía honesto. El barbero murió en el Cabral Ibaez, luego de varios días de ser ingresado. Le exigía a los imputados la suma de 30 mil pesos, que supuestamente le habían sustraído. La familia está devastada totalmente, y eso es lo único que nosotros albergamos, que pague, que pague el que cometió el hecho. No dicen quién fue el que se lo quitó, entonces, si no establecen quién se lo quitó, los tres al mismo tiempo no son responsables por un hecho que supuestamente ocurrió. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.